Muy buenas gente, aquí Mao y en este vídeo os voy a contar cómo conseguir todos los minikits y los desafíos de nivel de la misión que he incivilizado, del episodio 3 la venganza de los Sith. Para conseguir todo necesitaremos habernos pasado el nivel una vez y volver a repetirlo en modo libre, porque en ocasiones necesitaremos cambiar de personaje. Estos son los tres desafíos del nivel, muy importante tener en cuenta el primero, ya que no tendremos que morir en todo el nivel, porque hay que derrotar a 5 droides, 4 magna guardias y 5 super droides, y es que si morimos será complicado obtenerlo, ya que no hay tantos enemigos en el nivel como para permitirnos morir. Los demás os lo iré explicando a medida que avanzamos en el nivel, para conseguir el 100%. Tras la primera fase de la pelea contra Grievius, o como se llame, vamos a esta parte y nos montamos en la torreta. Aquí tendremos que disparar a 5 naves para obtener el primer minikit. ¡A la otra, 45 minutos! Cualquier la leve. … 6 … 6 … 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 Tras esto, justo al lado tendremos una consola que accionamos con algún personaje capacitado para ello y subimos con el Jedi usando la espada para llegar al siguiente minikit. Es una broma, ¿verdad? Después de bajar vamos a la parte derecha y subimos con un chatarrero con habilidades para que acto seguido accionemos un panel y destrocemos un objeto plateado con un explosivo, para que al final consigamos el minikit correspondiente. ¿Por cuánto podría vender esto? Tras esto podemos bajar por la zona central hasta esta puerta que que también nos vamos a hacer un menudo. ¿Por qué? Seguimos con los brazos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tras haber derrotado al general por segunda vez, deberéis seguirme para encontrar la ruta alternativa. Primero lo seguimos como si fuera a ir normal, hasta que damos la vuelta y seguimos por la ruta alternativa, para recibir el desafío que conlleva. Muy importante volver a la ruta normal sin morir, porque así podremos terminar el desafío de matar a todos esos droides que os contaba al principio. Debe de haber una forma de hacer que Grievous baje de ahí. Atrás, yo me encargo de esto. Me temo que no forma parte de mis habilidades. ¡Bueno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ugh! ¡Uh! ¡Gracias! 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 De manera natural llegarán estos dos magnaguardias. Para el desafío hay que matarlos con un blaster. Así que mucho ojo porque a mí me lo mató el Luke que no controlaba yo. Menos mal que luego aparece alguno más pero vaya que ojo con esto. Conseguido este desafío ya solo nos queda el de matar a los droides sin morir. Y lo tendríamos al 100%.